Miro en el espejo y tengo manos de tijera Un corazón pequeño y tonto que me duele Todo estará muy bien, fanático o espíritu Todo estará muy bien, exáctico o entínico Pedazos de una gran edad Pedazos de un gran hogar Miro en el espejo y hay un motor en el pecho Una bruja que me cuida y que me olvida Todo estará muy bien, fanático o espíritu Todo estará muy bien, exáctico o entínico Pedazos de una gran edad Pedazos de un gran hogar ¡Ey! 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 Un unicornio desahuciado Tengo vida hasta la noche Me puedo burlar de todo Todo lo que tengo es nada Aburrido estado de coma He perdido el entusiasmo Ya lo siente en ambulancia De aquí huyendo nuestra casa Con su mariana edad Pedazo de un gran hogar Pedazo de una gran edad Pedazo de un gran hogar Ugar, 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 ugar Aléjate Alecate, 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 alecate